La vida, que es la vida eterna, primeramente tú tienes que arrepentirte de tu condición de pecado. Tú dices, no soy bueno, no le hago mal a nadie, no hago sufrir a nadie, me porto bien. Pero eso no es tu realidad, la palabra dice, porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Por tal motivo tú eres malo, aunque no hagas nada, aunque estés todo el día en tu casa sin hacerle daño a nadie. Si no aceptas a Jesús, si no sigues a Jesús, si no eres discípulo del Señor, estás muerto en delito y pecado. Así que recibe hoy a Jesús como tu único salvador personal. ¿Cómo lo harás? Con tu boca confiesas para salvación y con tu corazón crees para justicia de que Él vino a morir por ti. Y Él resucitó al tercer día. Y si tú crees eso, tendrás vida eterna. Así que confiesa hoy a Jesús, confiésalo con tu boca a Jesús como tu único salvador personal.